Pues sí, ha sido una semana muy buena, muy excelente para la institución. Hemos tenido un alumnado excelente a primer año. Incrementamos nuestra matrícula que el año pasado. Tenemos ahorita ya la capacidad un poquito más arriba de hace un año y aún tenemos lugares. Pues ya todo lo que se ha venido organizando esta semana se ha ido cumpliendo, gracias a Dios. Sí, es una institución de renombre a nivel estado. Tenemos una buena opinión en cuestión de aprovechamiento. Tenemos buenos resultados alumnos en preparatoria. Siempre sacan los primeros lugares. Ellos están aquí en esta institución y nos han ido a poner en alto a la escuela, a los maestros más que nada y pues también a los padres de familia que también colaboran con nosotros. Así es, yo siempre he dicho que aquí somos un equipo, padres de familia, maestros, alumnos. Sin el apoyo de los padres de familia realmente nosotros no haríamos nada como docentes, como directivos. Y son una parte bien importante porque ellos conllevan a sus jóvenes a la responsabilidad. Aquí enseñamos y la educación viene desde la casa. Así es, el comité, bueno, el día de hoy ya terminó su gestión. El comité que estuvo trabajando 2018-2019, él fue el que hizo que se arreglara más que nada la fachada para seguridad de sus hijos porque teníamos el problema de que no tenía la seguridad, el anterior portón. Ahorita lo pueden ver, ya está completamente seguro. Y pues gracias al comité de paz de familia, a la aportación de ustedes, también de esa mega rifa que se hizo, fue el logro que se pudo hacer este portón. Y posteriormente tenemos en puerta pues otros trabajos con lo que es presidencia y también con CAPSE. Pues que los esperamos aquí, todavía tenemos lugares para primero, segundo y tercero de secundaria que sean parte de esta escuela 5 de mayo de 1862.